hola hola amigos espero que se encuentren muy bien hoy voy a desayunar mi delicioso frijoles de olla a quien no le encanta frijoles de olla recién cocinado miren y voy a agregar aquí tengo cebolla picada bien finito y aquí tengo chile verde y cilantro este comida va a quedar delicioso a mí me encantan los frijoles negros así con cebolla y chile verde y cilantro queda delicioso y huele y huele bonito huele rico y mi tostada con guacamole que no puede faltar queda delicioso amigos a que no le encanta queda bien bueno delicioso bien rico que queda amigos espero que les guste espero que estén desayunando su comida también no necesitamos carne porque este queda delicioso miren delicioso mmmm frijoles de olla con cebolla y cilantro ay dios mio esto si es vida gracias amigos que tengan bonito día adiós adiós Gracias por ver el video.